Hola, soy Estefan y soy creador y fundador de la tienda Rolling. Recién egresado de la universidad, planeaba vivir junto con su pareja. Buscaban cómo independizarse y aprovecharon que Michelle había aprendido de su mamá a estampar ropa. Conocía la técnica, se la enseñó y hoy están vendiendo poleras y polerones con despacho a todo Chile. Esta pareja nos cuenta cómo lo hizo. La idea salió por necesidad, queríamos vivir solos. Entonces ahí se nos ocurrió la idea de hacer nuestro emprendimiento. Comenzamos haciendo bodys personalizados, bodys con frases divertidas. Empezaron a salir los mensajes, los me gustas. Entonces hoy uno se va dando cuenta que eso le interesa al público, le puede llegar a interesar. Poco tardaron en ampliar la oferta al ofrecer polerones de color con diseños de caricaturas, bandas de música o películas. Eso lo mantienen, aunque mejoraron la calidad de sus insumos. Cuando iniciamos nuestro emprendimiento usábamos otros tipos de técnicas a la hora de estampar. Pero nos decidimos por el vinilo o plotter que se llama, en donde la calidad es mayor. Porque no se sale, dura para siempre. Han llegado mensajes de, no sé, de polera, de polerones que hemos mandado hace dos años, de cuando iniciamos. Nos dicen que el estampado está tal cual, que han quedado súper satisfechos, alegres. Y gracias a eso nos han vuelto a comprar. Esta técnica, eso sí, es más lenta. Capa por capa van estampando de acuerdo al color del diseño. Y cada molde sirve solo para un polerón. Tienda Rolling vende únicamente por Instagram, a pedido. Y ya están recibiendo 100 por semana. Entre propuestas y bocetos ya tienen más de mil alternativas para estampar. Tenemos un diseño de Carlitos, que acá conlleva muchos colores. ¿Hartas veces por la plancha? Claro, hartas veces por la plancha tiene que pasar para lograr este dibujo animado final. Un diseño en rojo, de Snoopy. Acá tenemos uno de Stitch, de color negro. Para los niños, este es el Gravity Form. Este es uno de los diseños que dicen, tú, ¿harto de moda en la serie? Y nos pidieron hasta este polerón en rosado. Un poco más para los clásicos. Tenemos una Oblina. Acá tenemos al clásico Box Money también. Y aquí, por ejemplo, vamos mezclando a veces los dibujos. Por ejemplo, aquí hay Maggie y Lisa. Y no sé, acá agregamos Gear Power. Desde la talla 4 hasta la XL y en el color que quiera. Esa es la oferta de tienda Rowling. El negocio de esta pareja que está dando trabajo a sus amigos, quienes ayudan con el reparto de Santiago o el despacho que se va a regiones. Un próximo paso, les gustaría conocer en persona a sus clientes. Queremos, no sé, seguir expandiéndonos, no sé, algunas ferias. No tan solo vender por internet, sino que ir a más espacios donde las personas, la comunidad pueda ver nuestro trabajo más en vivo, por decirlo así. Estefany y Michelle también reciben pedidos personalizados. Incluso ajustan algunas prendas a medida del cliente. Dedicación de esta pareja que ya lleva dos años con este emprendimiento que, gracias a la satisfacción y compromiso de su público, se convirtió en un destacable de Tetrosa.